No le meta corazón porque eso siempre falla He visto vaciar botellas y la historia nunca acaba Cuando entregas por completo ahí es donde tú le cagas No se vale enamorarse, no te pases de la raya Andrés Vargas Sirva lo que la noche es larga No le meta corazón porque eso siempre falla He visto vaciar botellas y la historia nunca acaba Cuando entregas por completo ahí es donde tú le cagas No se vale enamorarse, no te pases de la raya Yo que creía que me quería desde aquel día Ya comprendí que todo era mentira lo que decía que por mí sentías Y se esfumó, todo se perdió Solo en promesas todo quedó Yo fui el huevo que se nos regó Y ahora resulta que me olvidó Y eso me pasa por pasarme de confianza Solo había que disfrutar Nada de amar Y al otro día solo olvidar Pero por terco no le di importancia al tiempo No debía haber sentimientos Solo vivir el momento entre los dos Pero por terco no le di importancia al tiempo No debía haber sentimientos Solo vivir el momento entre los dos Y es que hay que bajarle a las revoluciones Que lo mejor es no hacerse ilusiones Grave Music Dice lo Cosmic Fat Face No le meta corazón porque eso siempre falla He visto vaciar botellas y la historia nunca acaba Cuando entregas por completo ahí es donde tú la cagas No se vale enamorarse No te pases de la raya Y eso me pasa por pasarme de confianza Solo había que disfrutar Nada de amar Y al otro día todo olvidar Pero por terco no le di importancia al tiempo No debía haber sentimientos Solo vivir el momento entre los dos Pero por terco no le di importancia al tiempo No debía haber sentimientos Solo vivir el momento entre los dos Sirva lo que la noche es larga ¿Con quién? Con Andrés Vargas mi amor No debía haber sent memories No debía haber sentimientos No debía haber sentimientos Gracias.